Hola, mi nombre es Wilfredo Ibarra y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hablaremos de dos dispositivos que sacan provecho del principio de presión estática, como lo son el barómetro y el manómetro. Pensemos que el aire por encima del recipiente abierto tiene un peso y ese peso, que no es más que una fuerza, se transfiere hacia el fluido en el recipiente abierto. Este transfiere esa fuerza hacia el fluido dentro del tubo, empujándolo hacia arriba. El principio es muy similar al del barómetro. Se tiene una tubería o un tanque que contiene un gas a alta presión, se conecta a este nuestro manómetro en U, el fluido dentro del tanque empuja al fluido de nuestro manómetro y medimos la altura de la columna de fluido que se forma en el manómetro en U. Utilizamos las ecuaciones de presión estática para poder determinar cuánto es la presión que tenemos dentro de ese tanque.